Y de León nos vamos hasta el Prepirineo Catalán para navegar uno de los lagos naturales más importantes de toda Cataluña. Está alimentado por aguas subterráneas y nos hemos subido a una barca para recorrerlo. Esta es una época de verdad maravillosa para hacerlo por la explosión de colores del otoño. Un lago que es seña de identidad del pueblo de Bañolas. Otoño en Bañolas. Momento idóneo para surcar estas aguas. Xavi, estamos ante el lago natural más grande de Cataluña. ¿Qué extensión tiene? El lago de punta a punta nos hace unos 2.200 metros y la parte más ancha son unos 600 metros. ¡Ay, piragüistas! Estos son precisamente alemanes que vienen a hacer una stash. Fue subsede de Juegos Olímpicos el lago de Bañolas, de hecho. Exacto. Vamos a empezar viendo las pesqueras. Sí. ¿Qué son exactamente? Lo que nos dice son antiguas pesqueras de antiguos pescadores. Algunas pertenecieron a familias pudientes de la zona. Bueno, aquí tenemos una de las más emblemáticas. Sí. Es como un pequeño palacete. Yo he estado dentro y te caben dos camas y es muy bonita. Mira, aquí a la derecha tenemos una zona de baño. Es como una piscina. Es como una piscina, sí, municipal. Es la zona gratuita. Esa gente se está bañando con el frío que hace. Sí, exacto. Esto es una práctica habitual. Se tiran al lago y ahora vuelven a hacer la segunda sesión de sauna. Corre la leyenda de que como en el lago Ness, aquí también hay un monstruo, el de Bañolas. Eso dicen, pero aquí lo convertimos en vegetariano. Para que no se comieran nuestros niños. Más allá de cuentos y leyendas, lo cierto es que estas aguas han marcado la historia del pueblo. Nos ponemos en manos de un historiador. Joan, el agua del lago circula por el pueblo gracias a unas acequias. ¿Cuántas hay en total? Son cinco en total. Se empezaron a construir en el siglo IX, X. A lo largo de esos recorridos es donde se asentaron la mayoría de las industrias. Mejor dicho, de los molinos, que luego generaron la riqueza que tuvo Bañolas. Bajo nuestros pies la rueda de un antiguo molino. ¿Para qué se utilizaba? Eso era un antiguo molino de harina. Para hacer harina, lo que hacía esta rueda era el eje de la rueda movía la piedra, la piedra que machacaba el grano y el grano producía la harina. Y aunque molinos ya quedan pocos, el agua sigue corriendo por sus calles imparable, como antaño. Y esta, su banda sonora. Sigue marcando el ritmo de Bañolas.